Pero que cuentan los gurises, que dice la gurizada, eh? Mirá, esta canción, que no entiendo una chota, me la recomendó mi amigo Morgan Que es de Perú, pero en realidad vive en Italia Habla italiano, el hijo de puta, no sé, yo no le entiendo una mierda Y bueno, esta canción se llama Anoxisoluomo Ragnu Que se traduce como la concha de tu madre Bueno, no sé qué significa Tiene casi dos millones de visitas, ojo, eh? Paypal, ¿qué me pones el Paypal? No te voy a donar nada si no te entiendo Bueno, el punto es que vamos a escucharla, a ver qué tal está la música Aunque no entendamos la letra Por cierto, está muy buena la carátula No sé si es la carátula de un álbum, la carátula de un... Este, del single, o qué, no sé Pero me encanta porque, bueno, a mí particularmente me encantan las historietas, ¿no? Fin que y miすごい ¡Suscribete! Solita notte da lupi nel Bronx Nel locale star suonando un blues del Christos Doschi diviti al bancone del bar Pieni di whisky e margaridas está bastante movidita por ahora no bastante movidita está buena yo digo que está buena y capaz que el vocalista me está recontra puteando y no entiendo nada pero está buena la central de la policía dijo ahí no sé qué toca ahí bueno la instrumental tiene como acá de la izquierda como unas no este y tiene una guitarra bien bien suavecita bien limpita al otro lado y la percusión es media como media ochentera no algo así más o menos parecido y está bastante bailable aparte algo que algo se capta como algo de la policía está diciendo no sé si está contando una historia o qué bueno ahí tuvo un gong buenísimo de genial el gong y ahí tiene una sirena de policía no que te da a interpretar eso no y la guitarra se hace como esa esos jueguitos también en la parte del estribillo como que suena una especie de synth o algo así bueno esto es el estribillo en la lista que los de la mala por si es la publicidad han ucciso un uomo ragno no se sabe que por qué habrá fatto banca a scarro a banca industria de café eso está jugando una guitarra han ucciso un uomo ragno a mancindirla a mancindirla o forse la publicidad han ucciso un uomo ragno no se sabe neanche el por qué habrá fatto cualquier sgarro a cualquier industria de café han ucciso un uomo ragno o si es la publicidad un uomo ragno forse que ellos una mala o una publicidad han ucciso un uomo ragno no se sabe neanche en que y habrá Fato cualquier cigarro, a cualquier industria de café. ¿Qué es esto? Michael Jackson, Freddy Mercury. Bueno, no, está, está bueno, está buena la música, está, está decente, está agradable, me pareció agradable. No voy a decir nada de la letra, lógico, mirá, acá, acá pusieron la letra, claro, ahora sí entiendo. Solita, note, Dalupi, mirá, en el Bronx, el Bronx, ahí dijo el Bronx, que es un barrio de Estados Unidos, muy, muy famoso, un ghetto. En el local están suenando un blues de, en el local, yo te lo traduzco, mirá. En el local está sonando un blues de los Stones, de los Rolling, el individuo se fue al balcón del bar. En pleno whisky y margaritas, todo un trato en la puerta Islam, el guris entró con un Corsa con la novia. Que ricura, murmura, che, es canónico, tengo el ano, un bang, o sea, un disparo. Ano, uxizo, no, este, así, es una circuncisión. Lugo Morragno, es, bueno, es el nombre de un, este, autor renacentista del año pasado. Es, chi, le dice acá, chi. Sia, stato, non sisa, no, eso es, bueno, ahí le está hablando el código. Este, la fuerza de la, era la mala, la fuerza de la publicidad. Bueno, para una siguiente lección de italiano, entren al canal de la Nica y la Bruna, que vamos a aprender un montón sobre idiomas. Y, bueno, también estaré analizando un poco sobre lo que es el declive de la economía tailandesa en el último trimestre del 2018. Y, seguramente, también un poquito de...